Que quede clara una cosa, yo tengo un compromiso, tengo un compromiso con la ciudadanía de que suprimamos el Consejo Consultivo. Como estatutariamente no es posible hasta que no se modifique el estatuto, el compromiso es que cese en sus funciones y deje de actuar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, no es solamente una decisión económica, aunque también en tiempos en los que tenemos las necesidades que tenemos, pues creemos que hay que priorizar el gasto. Bueno, hay también un componente importante de independencia del propio Consejo, de independencia del propio Consejo. Alguien podría decir, hombre, mejor que haya en el Consejo gente que has nombrado tú a que las leyes las informen en Madrid gente que tú no has tenido nada que ver, pues por independencia. Ayer lo decía el portavoz del Grupo Socialista SIEX y es verdad que un Consejo que vio como el consejero de Hacienda pasaba de la presidencia del Consejo al Gobierno y el consejero de Administración Pública del Gobierno a la presidencia del Consejo, dejan muy tocado del ala a ese estamento, ¿no? Pero en cualquier caso esa no es la razón principal. La razón principal es que creemos que el Consejo de Estado debe ejercer un papel unificador de la doctrina en España y de independencia, que creemos que es fundamental. Honestamente lo digo, ayer hubo una cosa que no me gustó y es que los representantes de los extremeños y extremeñas dedicáramos tanto tiempo a hablar de la política de los políticos y no de la política de la gente. ¿En qué hemos mejorado la vida de la gente ayer? ¿En qué? Discutiendo toda una mañana sobre tres enmiendas a la totalidad para decidir quién informa las leyes. ¿En qué hemos mejorado la vida de la gente? En nada. Y eso sí me molesta, obviamente.